Porque cuando uno dice cosas, por ejemplo, los que dicen que militan en el chavismo, y uno dice algo, y la derecha te aplaude, ¡ay Dios! Y la derecha te da espacios en sus medios que son bien mezquinos, ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¿Dónde estarás metido? Por ambiciones de grupitos, por ahí lanzaron y que iban a dividir el PSUBE, van a dividir el PSUBE. Van a dividir el chavismo, el PSUBE es el partido de Chávez. ¿Quién lo va a dividir? ¿Quién va a dividir el partido de Chávez? Vayan y hagan su partido, vayan a su partido, nosotros no tenemos problemas. Si ustedes quieren militar en la revolución, está bien, hagan su partido, pero es una hipocresía. Ahora, lo que no van a aprovechar la estructura ni la plataforma del Partido Socialista Unido de Venezuela para ustedes montar su show, los que ellos saben con quién es. El modelo político es, ¿cómo se llama? Inviable. Ahora, el modelo político es inviable. ¿Cuál es el capitalismo entonces del modelo político? ¿A quién defienden? ¿A qué juegan? Unidad, lucha, batalla y victoria. Eso no habla mucho del golpe de timón, pero no se quieren acordar lo que dijo Chávez el 8 de diciembre. Pasan del 8 al 9, perdón, del 7, pasan al 9 directo. No quieren escuchar a Chávez el 8 de diciembre, que dio unas instrucciones bien precisas. Lo demás es tontería. Y revisemos quiénes son cada quien, revisemos quiénes son. Dónde anduvieron, por allá por el sur, con quién se relacionaron, quién los ha ayudado durante mucho tiempo, quién les sonríe hoy, quién le abre sus espacios hoy. Entonces, comandante Chávez, diálogo para allá, pero aquí unidad, lucha, batalla, victoria. ¡Gracias!